Bien. Estupendo. Pero ahora pensemos en cómo salir de aquí, Jamie. Oh, claro, Sam. ¿Qué era eso? Busca un lugar donde esconderte. Vale, Sam. Sígueme. Este es el hueco. Quítate ahí. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.